Renacen, flamean, banderas En tiempos de pasado imperialistas Dejando notas, dejando notas y precios Colonia, pueblo, colores, un negocio En pleno siglo XXI reaparecen Si reaccionas, reaccionan bajo tus propios sueños Todos conmigo, todos conmigo podremos saldar las cuentas Gritemos, luchemos, silencio y salud Lo escucho frecuentemente con mis oídos y me hace ruido Torturas, violencia, manchan nuestra historia Es momento, es momento, enfrentamos el choque El hecho es que leamos, pensemos, vivemos, soñemos, amemos, tendremos Juguemos el futuro que late la mente de Sudamérica Y a cada segundo se mueren, renacen, flamean, banderas ¡El este desbrazo a guerra! ¡El este desbrazo a guerra! La empresa vende zapistas para el pueblo Jugando con la fe de unos billones Si el circo de la tierra invade con sus funciones El futuro del sistema va cortando nuestras flores Y a cada segundo se mueren, renacen, flamean, banderas Y a cada segundo se mueren, renacen, flamean, banderas ¡El este desbrazo a guerra! ¡El este desbrazo a guerra! En hobbies ¡El este desbrazo a guerra! ¡El este desbrazo a guerra! ¡A lugar de muros! Gracias por ver el video.